Estamos informando a toda la ciudadanía de Colombia y especialmente a todos nuestros 677 mil usuarios del sistema de salud de las fuerzas militares la rendición de cuentas del año 2018, con el fin de que todos nuestros usuarios estén enterados de qué se hizo en la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares. Asimismo, en esta rendición de cuentas estamos informando nuestros contratos, especialmente el contrato de medicamentos y otros contratos como son el de hemofilia, el de retrovirales y el de VIH. Tenemos 11 mil 800 usuarios, entre los cuales en forma permanente estamos realizando actividades asistenciales y en toda nuestra sanidad desarrollando nuevos programas. Y la idea es que en septiembre del 2019 estemos nosotros administrando el sistema de salud.sis con el fin de que lo implementemos en su totalidad en todos los establecimientos de sanidad. Es un compromiso de la Dirección General de Sanidad y de cada una de las disanes de las fuerzas velar por el bienestar y velar por la salud de todos nuestros usuarios. La Dirección General de Sanidad es un equipo humano al servicio de la salud. La Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Militares